¡Hola familia! ¡Bienvenidos a FamilyTuber! Hoy tenemos un video reto, bueno entre reto, video, sorpresa Vale, pero que eh papá No lo sabes, no lo vais a saber Bueno, los que están viéndonos si que lo saben porque habrán visto la portada Pero vosotros no lo vais a saber todos los días hasta que salgáis del colegio Osea que vamos para el colegio y cuando salgáis, pues sorpresa Vale, bueno No tienen ni idea Luisito, tú tampoco lo sabes, eh ¿Qué? ¿Yo no puedo saber? No, tú también cuando salgas del colegio ¿Qué lo miras así? Una sorpresita para ti Pero para quién de los dos es que decir una sorpresita para ti ¿Para quién es la sorpresa? ¿No os imagináis lo que es? Vale, conociéndote vas a decir una pelisín que luego lo será ¿Qué puede ser, Leo? ¿Qué puede ser? No lo sé Mi Dios Papá, ¿qué sorpresa es? Porfa, dila Nada, chicos, tenéis que esperar a salir del cole Pero es que hay mucho tiempo Leo, ¿te has dormido? Sí, un poco Un poco, venga, que ya llegamos Venga, chicos, al cole Papá, creo que ya sé cuál es la sorpresa Te cambias de coche No Venga, así son unas horitas y de seguida lo veis Sí, una solita Bueno, familias, los chicos están en clase Tenemos unas cuantas horas para montar nuestro cine en casa Sí, sí, vamos a montar un cine impresionante Si lo queréis ver, ¡nos vayáis! ¡Vamos allá! Mamá, ya estoy en casa Hola, Bill ¿Estás bien ahí, eh? Bueno, familias, ya estoy en casa Comienza la segunda parte del plan El plan es convertir la sala de estar en una sala de cine Así es como está ahora Recordadlo Porque enseguida lo vamos a cambiar todo, eh Mamá, ¿dónde estás? Voy, voy Ya está todo preparado Todo preparado Mirad, llevamos días escondiendo esto Ellos ni se han enterado, eh No se ha venido bien Pero no han mirado debajo de la manta tampoco Así que no tienen ni idea No vienen mucho por aquí Bueno, ya sabréis más o menos lo que es ¿Os lo imagináis? Es una tele gigante ¿Lo van a flipar? Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Los cines tienen las paredes con moquetas O roja o negra Y nosotros vamos a, primero, a cubrir todas las paredes Para que parezca un cine O una vacueva, no lo sé Les queremos poner palomitas Les queremos poner, bueno Hacer las entradas de cine Prepararle unos carteles Un poquito de todo Bueno, papá, ¿qué vas a hacer? Vamos a cubrir todo de negro Como un cuadrado de cine Todo un anquito que está a mi salón Menuda tela está poniendo ahí No rompas el papel que te veo Mirad, estaba intentando recortar Y mirad lo que me está liando ya Bills No sé yo lo que vamos a conseguir de aquí, eh Oye Bills No se hace eso Bills ve un papel y es que se vuelve loco jugando Así que intentaremos que no nos rompa todo cuando esté montado Pero bueno, a ver lo que conseguimos ¿Qué hace Bills? Bills Bills ¿Qué hace Bills? ¿Qué haces? Es un bicho, ¿eh? Sí, sí ¡Bruno! ¡Que me desmontas todo! ¿Qué haces? ¡Bruno, deja, Bills! ¡Qué chico está quedando, eh! Ya tenemos una pared cubierta Venga, solo que quedan tres más, ánimo Ya nos queda la mitad, ya queda poquito Tenemos ese lateral Bueno, falta cerrar la puerta Y este lateral Y falta este Bueno, mamá, la tele Vamos a poner la tele antes de que esto se quede muy oscuro, ¿no? Sí, 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 hay que ponerla Venga, vamos a por la tele ¿Cómo pesa esto, papá? No sé si nos habremos pasado, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué, Bruno, nos ayudas? ¿Sí? Bueno, primero hay que quitar esta de aquí Que esta fuera Mamá, me vuelo que nos van a pedir que le pongamos esta tele en su habitación Estos dos me los conozco Creo que esto se quita así ¿Estás preparado? Venga, va Que ganas tengo de venta Papá, estos dos lo van a flipar, ¿eh? Cuando lo vean Van a querer jugar a la tele techo Yo no lo veo ni hecha Muy bien, ya tenemos la tele preparada con las patas La vamos a subir ahí Pero primero vamos a poner las telas Bueno, los panteles negros, ¿no? Sí, porque si no luego va a ser muy complicado ponerlo Venga, vamos Primero la tela ¿Qué pesa esto? No nos la liemos Muy bien, ya tenemos el último trocito, ¿no? El último Ya está todo borrado de negro Mira que negro está todo esto Más Es una sala de cine Está más oscuro que el sobaco de un grillo ¿Qué nos falta, mamá? Pues poner una primera fila, ¿no? Habrá una primera y segunda fila Tenemos el sofá que es la segunda fila, ¿no? Y ponemos una delante La zona VIP Zona VIP Y palomitas y bebidas y algunas golosinas Para que puedan comer mientras ven la peli Snacks, sí Y bueno, tendremos que hacer la taquilla, ¿no? La entrada con la taquilla para las entradas ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Quieres verlo? ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? ¡Qué cambio, eh! ¿Qué es esto? Mira, se ha fijado en la tele Papá, ¿y ahora qué haces? Pues a la entrada del cine están las carteles Los carteles, ¿no? Las carteleras Pues nada, vamos a poner aquí unos cuantos carteles de películas Y ahí vamos a hacer la taquilla, ¿vale? En esta puerta de aquí Aquí hacemos la taquilla Muy bien, pues ya tenemos los carteles Las carteleras a la entrada del cine Ha quedado chulo, ¿eh, mamá? Ha quedado chulísimo ¿Te gusta? A los que me eligen, sí Pues es que te iba a decir que lo podemos dejar, ¿no? Para siempre No, no, para siempre no ¿Cómo que no? Si te ha gustado, ¿ha quedado chulo? Me ha gustado para hacer una sala de cine Pero ya está A ver, si queda chulísimo aquí cuando entras a casa Yo lo dejaba, ¿eh? No, no, no Mira, yo tengo que dejar que lo deses hoy Y le vamos a poner unas dulcecitas Para que decoren también, ¿vale? Pero solo hoy Vale Ya estamos preparando las palomitas Y ahora nos faltan los dulces Voy a preparar los dulces En estas cajitas Como cuando vas a las tiendas de dulces Y coges con la palita Que chulo ha quedado Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? Parece una tienda de verdad Queda súper bonito La ves aquí, ¿no? Y con la palita Muy chulo Me dice lo que quieres Voy a hacer las palomitas que faltan Porque el cebole hay que llenarlo Venga, lo tradicional Mamá, ¿y el cartel de las palomitas te ha quedado genial, eh? Sí, lo ponemos aquí, ¿no? Venga, aquí Aquí en la tienda, sí, que aquí lo dejamos Bien plantado Palomitas Mmm, huelen genial Ya tenemos las palomitas estas Mirad que buena pinta tienen Huelen genial Mmm, que si no buenas Que queman, ¿eh? Las ponemos en el bol Y ya están listas No sé si aguantaré, ¿eh? Hombre, tienes que aguantar Tienen que venir los chicos Ya está todo preparado Hemos estado unas cuantas horas Pero ha quedado muy bien, la verdad Unas cuantas horas, ¿eh? Estoy deseando ver la cara que ponen Mikel y Leo con la sorpresa Van a alucinar porque no se esperan nada de esto Brulito, ¿vamos a buscar a los tetes al cole? Sí ¿Sí? Pues venga, vamos a buscarlos Vamos Venga, chicos, que ya hemos llegado Sí, quiero ver la sorpresa, papá Mira, mira ¿Quieres ver la sorpresa? Sí Papá, mira, mira lo que hace Brulito Le guardo el pie Vais un momento a comprar, ¿no? Sí, vamos a comprar No quiero, papá, quiero ver la sorpresa ¿Qué es? Nada, ir a comprar Hasta ahora Mikel, Leo y mamá se van a comprar Y yo mientras voy a prepararlo todo para darles la sorpresa Ya estamos llegando Muy bien Ya está todo preparado Que comience el espectáculo Ya llegan los primeros Hola, muy buenas Hola, profesor Bienvenidos al cine, Miguel Tuve Leo Tuve, Fabri Tuve ¿Cine? Exacto Bienvenidos a vuestra propia sala de cine Eh, ¿pero esto qué es? No, no ¿Queréis ver una peli? Sí Necesitáis el ticket Por favor, pasar ¿A la taquilla qué? A la taquilla A la taquilla ¿Hola? Esperad un momento Antes de nada, venís de la calle Tenéis que ir a lavarme las manos Vale Vale, profesor, no ve Dale Agarrad las manos, muy importante Sí Uy, profesor, qué raro esto ¿Se parece a la baba de nuestra casa? Cualquier parecido con vuestra casa es pura casualidad No tiene nada que ver Habéis venido a Cinemiker Tuve Bueno, profesor, ya estamos, ¿vale? Ya estáis ¿Qué es lo siguiente? Muy bien Lo siguiente es ir a las entradas Mirad, aquí tenéis la sala 2 y la sala 1 ¿Y la taquilla? Yo sé el perro en la sala Hasta ahora Ahí tenéis la taquilla Pero yo, a su sitio vayamos a la taquilla Hola, aquí tenéis Hola Ah, ¿eh? ¿Qué os queréis? Me estáis estropeando la taquilla Vale, vale Tener cuidado Eh, unos tickets para ir a la sala, pues no sé, a la 1 o a la 2 ¿Qué película queréis ver? La que sea La que sea Pues bueno, os doy unas entradas múltiples ¿Cuántas entradas queréis? Dos Dos Bueno, yo os doy unas cuantas, ¿vale? Vale Por si queréis venir con la familia Vale, vale Sala 3 Todo, todo recto No tiene pérdida ¿Y por qué no podemos entrar en esta? Sala 1 Para más tarde Ah, la sala 3 se ha dicho Vale 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 Mucho miedo Sí ¿Hay alguien? Hola chicos ¿Ya tener vuestro ticket para entrar? Sí Cuatro Muy bien ¿Ticket para la película? Sí Estos son verdad para otra película Ah, vale, vale Y a poder pasar a la gran sala de cine ¿Cómo? Sala 3 Sí ¿Qué? Sí Yo creer que todo estar tan negro que no dar cuenta Dios No 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 Es que no lo pasa Es que no lo pasa Es que no lo pasa ¿Cómo? No No me da nada de cuenta No me da cuenta No me da cuenta Estar todo Es una sala de cine Estar todo negro como tobaco de grillo Y ellos no dar cuenta Tanta faena para no dar cuenta Es enorme Muy bien ¿Querrá el palomito? Sí Mira, ahí está A la tienda de chuches, por favor Espera, un poquito ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, amigos! ¡No quiero, Paco! No estaba aquí atrás vendiendo las entradas Uno tiene que hacer pluriempleo Es lo que hay Oh, vale, vale ¿Qué queréis? Palomitas y chuches ¿Tú también quieres palomitas y chuches? ¿Palomitas dulces y saladas? Bien, bien Saladas, saladas Cuidado, ¿eh? ¿Y de beber? Agua Agua Aquí tenéis agua ¿Y chuches? ¿Podéis elegir las que queráis? Pues todas Muy bien ¿Te haces de palomitas? Sí, solución ¿La ensuciar asiento? ¿Te he entendido? Sí Puedes tomar asiento, Leo Aquí tenéis asiento en primera fila ¿Yo? Miquel, sentar suelo Mucha vida Vale, vale Bueno, no, sentarla ahí Esto está Muy bien Vale Chicos, yo tengo con alguien En primera fila Sí, eso es verdad, ¿eh? Muy bien Comerzar película Profesor Profesor, ¿en serio que este barcón churri funcionará? ¿Habéis visto el que pastor más guapo? ¡Calla! Sí, qué video, ¿no? Cariño, ¿es esta sala? La 3 Sí, sí, es esta Por favor, no hace ruido ¿Sabéis el número de asiento? Creo que era por ahí atrás, el 7 o el 8 Marra ciento y ver película en silencio Perdonad, lo siento ¿Pero es aquí, seguro? No, no, es esta sala El cine no se habla, ¿entendido? Silencio Está bien, ¿no? Sí, es para mí Es muy interesante, pero silencio, por favor Lo siento, Leo Perdón, perdón Por favor, no hace ruido ¿Y el ruido cuando comen palomitas, vos? Sí Bueno, no, no comen palomitas ¿Qué tal? Las palomitas, te tiran Exit, salida por aquí Por favor, no pierdanse la próxima película Emisiones Miquel, tu vecina No, 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 no Gracias.